Atención aquí, pierna derecha de Sosa, ventaja para el que remata, cuidado con el servicio, el balón que queda ahí, que le pega, va a ser Erika Aguirre ¡Gol! ¡De los Tuzo! El contra remate de Erika Aguirre, un mar de piernas y Talavera Talavera no pudo hacer nada y así lo...